En el reto de este año 2007, año en el cual nos enfrentamos una situación muy difícil, es sin lugar a dudas recuperar el principal elemento de la democracia, que es el derecho a elegir y cambiar gobierno. El año pasado se acabó la tesis de que había una reforma institucional desde la Asamblea Nacional, el gobierno la desconoció, se acabó la tesis de que a través de la vía electoral institucional, bajo las reglas de la dictadura, podíamos buscar un cambio de gobierno. También el fracaso del diálogo hizo que el gobierno dejara, que tampoco quería salir por una negociación, y la crisis de explosión social que hubo a finales de diciembre también dejó claro que ese no va a ser el camino. Por lo tanto, hay que afrontar esta realidad con una nueva visión, y es que la única forma de derrotar a una dictadura es la movilización permanente, masiva, constante de todo un pueblo que esté dispuesto a asumir los sacrificios junto a su dirigencia para lograr la libertad. Y eso se trata de asumir una disciplina no violenta, una lucha inspirada en los valores de Martin Luther King, de Mahatma Gandhi, de los movimientos de la Europa del Este que se liberaron de las dictaduras comunistas, y enfrentarnos a una realidad, y es que ante la dictadura solamente tenemos la movilización del pueblo y una Asamblea Nacional que asuma esta convicción y la conducción de un país distinto. En ese sentido, el gran llamado a todos nosotros es que nos renicemos para defender la República, la Constitución, y que hagamos todo el esfuerzo para que este año Venezuela pueda tener una perspectiva clara en la cual volvamos a tener el voto como un elemento para resolver los conflictos, pero entendamos que para lograr eso viene una gran movilización popular.